Bienvenidos a Sociedad Zombie, comenzamos de una vez Bueno chicos, hoy les recomendaré un libro llamado Valores para la Familia Tesoro Invaluable Y el libro que la escribió fue Marta Rivera Barbosa Es un libro que trata de los mejores valores morales, incluso habla de cómo educar a tus hijos, cómo fomentar los valores morales Y básicamente es un libro que pueden encontrar en internet o en las librerías Y básicamente es un libro el cual sí he leído y me pareció bastante genial Y aquí les mostraré los 7 mejores valores morales No es un 7 así tipo Dross, no, no, no Aquí simplemente lo voy a enumerar del 1 al 7 Empecemos con el primer valor moral Que se llama Amistad, el cual he resumido Tiene su raíz en el amor, en la posibilidad de establecer lazos afectivos y sentimentales Igual forma se van y cuando nos han elegido formamos parte de su historia El valor de la amistad es algo importante que el ser humano tiene que fomentar y tiene que aprender Porque con la amistad se logran relaciones de amor, de pareja Y puede funcionar Amor 2. La base del amor real entre las personas es espiritual Ver al otro como un ser espiritual El amor verdadero se da cuando el alma tiene amor hacia el alma Es decir, una persona de buen corazón y otra persona de buen corazón que se conozcan Pueden establecer una buena relación y tener amor uno al otro Incluso el amor también lo puedes ejercer en la naturaleza, en la sabiduría y en la investigación 2. Cooperación El esfuerzo requiere un equipamiento con herramientas y con conocimientos esenciales Mucha determinación y fuerza de voluntad La cooperación provee los medios para que cada escalador de un paso por pequeño que sea Y que todos esos pasos unidos permitan alcanzar la cumbre Es decir, la cooperación puede servir para erradicar el racismo Es decir, si tenemos una sociedad cooperativa el racismo dejará de existir Es decir, la cooperación puede destruir e eliminar el racismo Así es que hay que ser cooperativos unos con otros 4. Comprensión Cuando nos sentimos comprendidos Estamos en un estado de alivio, de tranquilidad y de paz interior Pero somos capaces de comprender a los demás La comprensión es la actitud tolerante para encontrar como justificados y naturales los actos o sentimientos de otro Es decir, hay que ser comprensivos unos a otros y comprendernos a todo Comprender la diversidad, la personalidad y comprender la verdad Y sobre todo ser comprensivos y no ser descomprensivos Porque la comprensión puede ayudar a dar satisfacción espiritual 5. Fidelidad No quiere ser fiel porque sí, quiere ser fiel para dar una respuesta de amor A aquellos a los que debe algo, a los que quiere ayudar, a los que aprecia y venera en lo más profundo de su corazón Es decir, hay que ser fieles a la verdad, al amor, a la literatura, a la escritura y demás 5. Honestidad La honestidad está íntimamente relacionada con la conciencia Quien es honesto no permite que la hipocresía tome forma en su persona Es decir, que debemos ser honestos con nosotros mismos y ayudarnos unos a otros para que el racismo no exista ni la hipocresía tampoco 6. Humildad Humildad es aceptar los principios naturales que no se pueden controlar Estado de reflexión, estado de reflexión, silenciosa donde se partirá el de cero mirando la vida desde otra perspectiva Es decir, hay que ser honestos con nosotros mismos e intentar comprender y tener humildad Hay que ser humildes, aceptar lo que tenemos y buscar la verdad y el amor 7. La más importante, la cual todos debemos tomar en cuenta Y si, el respeto es algo importante El respeto Se origina en la propia persona porque está basado en el reconocimiento del ser como una entidad única Una fuerza vital, un ser espiritual, saber y aplicar la frase quien soy Sirve para integrarnos a la sociedad con autorrespeto Se dice que la forma de pensar garantiza la victoria final Y si, hay que respetarnos unos a otros, respetar ideas nuevas y respetar nuevas formas de vivir De esta forma podemos ser humanistas y sobre todo unirnos para derrotar a la tiranía illuminati Y si chicos, hay que fomentar los valores morales correctos y verdaderos Y sobre todo leer libros de conciencia, leer libros de valores morales Para que así lo podamos fomentar en nuestra casa, en nuestra vida diaria y etc. Así es que, adiós Gracias Gracias